Música Periodistas de medios informativos de Ciudad Valles y la organización internacional World Vision México firmaron un convenio de buena voluntad para pugnar por el bienestar de niñas, niños y adolescentes en un entorno libre de violencia. El conclave fue en las instalaciones del Museo Tamatzuán en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina y congregó directivos, jefes de información, periodistas y editores para brindarles a detalle cuáles son las condiciones de este acuerdo colaborativo. Por parte de esta casa editora, acudió el subdirector general, el licenciado Emanuel Ayarvi Decano, bajo el compromiso de un manejo responsable de información relacionada con menores de edad. Al término del evento, se realizó un taller con todo el contenido para ampliar a los involucrados bajo qué condiciones debe de elaborarse una información en ese contexto. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Georgina Salinas, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!